¡Fuerza el aplauso para Vidal! En esta alegría y homenaje hacemos niños. Continuamos con Esteban Pérez y Víctor Ibarra de la parroquia La Vega en una tonada. Y eso es Caballo Viejo. 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 Y de esta manera uno no se da de cuenta, Ni horaria, ni fecha en el calentón, ya se conmigo El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta una rienda es caballo del hogar El caballo da tiempo en tiempo porque le sobra, le da El caballo y el hogar no puede perder la flor que le da El caballo y el hogar no puede perder la flor que le da